Un equipo del informativo CBC recorrió el río Cauca y algunos de sus tributarios. Gracias a las medidas tomadas en el embalse de Salvagina, estas corrientes de agua lucen mucho mejor de lo esperado, esto teniendo en cuenta la sequía que los ha hecho llegar a niveles muy bajos. Una cámara del informativo CBC realizó un recorrido por la cuenca alta del río Cauca, donde pudo verificar que Salvagina se encuentra en un 51% de su capacidad de almacenamiento y que el río en todas sus estaciones de monitoreo pasa con niveles bajos, pero con un caudal reducido. Estamos hablando de un volumen total de 865 millones de metros cúbicos, entonces hoy en día estamos en la mitad prácticamente y esto nos da un colchón de espera estos tres meses secos. Aunque este balance es positivo, la situación está lejos de ser la ideal. Lo ideal es tener el embalse más allá del 75-80% para estas temporadas de sequía, porque se puede soltar aún más agua y tener el río con mucho más caudal aguas abajo del embalse, pero en este momento no se puede soltar toda el agua porque obviamente no se va a regular, sino que se nos puede agotar el embalse muy rápidamente. Debido a la sequía y a la necesidad de la restricción en el embalse en sitios del río Cauca, como la balsa, el caudal está en un 18% de su nivel promedio histórico para enero, en Juanchito al 22% y en la Victoria Media Canoa y Anacaro entre el 14% y el 18%. Por todo lo anterior, el llamado es a seguir haciendo un uso racional de agua en los hogares y a las empresas a que no arrojen elementos contaminantes para evitar problemas en la calidad del agua.